Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quiero hablaros de un vídeo que estaba en mi lista de pendientes para grabar desde hace un montón de tiempo, casi desde mediados de invierno y lo he ido aplazando y ya ha llegado el momento porque no quería que pasara lo que es la rutina que he estado siguiendo facial, de cuidados faciales y demás y nada, que quiero enseñaros que productos utilizo, como es mi rutina facial y si os interesa, pues quedaros que empezamos Bueno chicas, yo en mi baño tengo esta cajita como de esparto o algo así que la compré en Ikea y bueno pues dentro tengo todo lo que estoy utilizando de cuidado o rutina facial y bueno, quería enseñaros un poquito y hablaros sobre todo de cómo es mi rutina facial diaria pero esa rutina, la de verdad, no la que debería ser, sino la que de verdad utilizo y voy a empezar diciendo que yo para mí el desmaquillado es, o sea, el desmaquillado o sea, el paso de desmaquillar para mí es lo más importante puedo ser vaga en cuanto a, no sé, a un día no hacer la cama o a quitarme la ropa y no guardarla ese día en el armario pero señoras, el tema de desmaquillarse para mí es el santo grial o sea, yo no me puedo meter en la cama y conciliar el sueño si no me he desmaquillado es que para mí puedo estar muerta, derrotada pero si yo no me desmaquillo no descanso es que no soy capaz de poner la cabeza en la almohada si no me he desmaquillado es que, es que no, es que no ya estáis viendo que Romerio hoy ha decidido que, bueno, pues va a estar ahí dando vueltas en los cojines y ese es su lugar favorito he hecho un bollo ahí ¿ya, hijo? ¿sí? bien, vale poquitecito pues dicho esto, voy a comenzar por cuando yo me levanto o más bien la rutina facial de mañana básicamente yo, lo único que hago por la mañana es lavarme la carita ahora mismo tengo este gel que es el Garnier Skin Active y siempre que me lavo la cara pues utilizo este jabón he de decir que estoy deseando que se termine porque realmente no pone que es un gel de limpieza matificante para rostro y ojos y que desmaquilla y purifica es un dos en uno que está testado dermatológicamente pero yo en realidad no noto grandes milagros con esto ni nada aparte el olor es bastante desagradable y no hace espuma y a mí me gusta que haga espuma pues sí que es verdad que no deja la piel tirante eso sí que es un aspecto positivo creo que se dice que no es astringente porque no, no pues eso, que no deja la piel tirante pero no sé yo quiero probar otro gel no voy a repetir con este porque, bueno, no sé no me, no me no me dice nada y aparte el olor es muy desagradable bueno, pues eso básicamente me levanto por la mañana y me lavo la carita con ese gel y después lo que aplico es esta crema de día que es la Hidrabón de Garnier y tengo que deciros que al principio no me gustaba demasiado pero conforme la utilizo para gastarla me está gustando y la verdad es que huele muy bien huele a fresquito a verano no sé, me gusta mucho es ligerita y aparte tiene un factor de protección 10 no sé ahora cuando se acabe porque ya me queda una cosita así no sé cuando se acabe si me va a dar pena pero bueno tengo otras cremas que quiero ir gastando también y me he propuesto gastar esta y esta es la que, pues eso la que estoy utilizando por la mañana y esta es mi rutina de mañana normal sin complicaciones porque no utilizo más cremas o más serum o demás porque, bueno, mi piel es normal, mixta dejémoslo así sobre todo en aquellas zonas por ejemplo la barbilla la zona de la T un poco en las mejillas pues me sale grasita y aplicar para día alguna crema más significaría mi piel pues darle posibilidades o rienda suelta ahí a los brillos y la verdad es que no me apetece en absoluto y mis siguientes cuidados a lo largo del día pues básicamente es retirar brillitos si lo tuviera y ya lo siguiente durante el día sería la rutina de noche si tengo que desmaquillarme tengo varios productos desmaquillantes en uso actualmente el primero es este gel limpiador que es que ya le queda como un par de usos no le queda más este es el de Mercadona es el waterproof tiene dos partes es bifásico y la verdad es que bueno a mí realmente me gusta no es excesivamente aceitoso elimina muy bien el maquillaje y por cercanía de compra la verdad es que si me quedo sin desmaquillante pues voy y compro otro y ya está porque como sabéis es de Mercadona y bueno a mí realmente en comparación calidad-precio me gusta bastante y ya os digo si no tengo algo pendiente que probar que me apetezca probar pues siempre repito con este el siguiente desmaquillante que tengo es este de NEOD es el Load Viscosity Clean Star es un aceite que huele fatal o sea a mí esto me produce fatigas y estoy deseando terminarlo o sea me queda esto y cunde una barbaridad porque con una gotita tienes para todo el rostro y otra cara más si tuviera y no sé cuándo se va a terminar pero estoy deseando porque es verdad que es muy eficaz pero es que el olor no lo soporto es se me mete como en la garganta y me da como tos y esa tos es tan intensa que me da fatigas no sé es que no me gusta nada el olor es un olor muy es intenso es fuerte y no sé no me gusta pero es verdad que es eficaz entonces es odio y un poco de amor y no sé quiero que se acabe ya y bueno sin duda la estrella de mis productos desmaquillantes es el bálsamo desmaquillante de Emma Hardy es una pasada huele súper bien no pica para nada los ojos a mi me encanta en comparación con el otro que me da fatigas de muerte este me gusta mucho ahora que ya está empezando a hacer un poco de calor se está derritiendo pero en invierno es una es un bálsamo sólido y la verdad es que me encanta es súper gratificante utilizarlo porque bueno coges un poco con la yema de los dedos lo calientas en la palma de la mano y lo masajeas el rostro para ir pues removiendo todo el maquillaje ¿no? y bueno trae el el producto trae una toallita para retirar lo que viene siendo el exceso de producto pero a mi directamente me gusta quitarlo con el agua porque la toallita la verdad es que no me parece un o sea tienes que lavarla todos los días entonces tendrías que tener como varias toallitas y no sé la toallita en sí el paso de la toallita no me gusta entonces yo lo retiro con agua y pues eso justo ya después del desmaquillado que tengo que deciros que estos estos tres productos de desmaquillado los utilizo independientemente un día me apetece utilizar este utilizo este otro día este en fin el que me va apareciendo aunque bueno si tengo intención de gastar este es verdad que le doy prioridad a este para acabarlo cuanto antes porque es que huele fatal no me gusta y bueno pues lo que os comentaba después del maquillado lo que del maquillado después de desmaquillar lo que hago es que vuelvo a lavar el rostro con este gel porque bueno es el que tengo y ya os digo deseando que se termine y una vez que termino de limpiar el rostro es lo que se conoce como la limpieza doble es decir desmaquillo y luego enjabono como quien dice esto yo ya lo venía haciendo desde que yo tengo uso de conciencia en el maquillaje y yo me he desmaquillado siempre así pero ahora la moda es llamarlo doble desmaquillado o doble limpieza pues eso una vez que ya está el rostro limpio si da la casualidad o la época mensual que mi cara tiene granitos siempre siempre después de la limpieza aplico un poco de aceite de árbol de té en aquellas zonas donde tengo granito por ejemplo ahora tengo un par de granitos aquí pues pondría un poco de cantidad como este este es de naturcos y tiene rolon pues aplico un poquito y dejo de secar o incluso si la cosa está así muy intensa pues lo masajeo un poquito y la verdad es que este paso me va genial sobre todo hace unos meses tuve bastante acné y lo estuve utilizando y secaba los granitos en cuestión de un par de días y super bien o sea yo para el tema de granitos el aceite de árbol de té me encanta y justo después aplico lo que es la crema para el contorno de los ojos yo como os he comentado en alguna ocasión el contorno de los ojos sobre todo por la parte del párpado móvil en invierno con el frío se me escama muchísimo incluso como haga demasiado frío es que me duele el hecho de aplicarme sombras es como que se cuartea y no sé me duele y lo paso un poco mal y esto me viene pasando como hace 3 años atrás me pasa todos los inviernos que se me secan muchísimo y yo lo que hago y lo que me alivia un montón es utilizar este el famoso contorno de aguacate de Martina lo podéis encontrar en Vita33 y a mí esto me encanta hunde muchísimo es un producto que es muy denso pero ya os digo para esta sequedad que vengo sufriendo estos inviernos atrás esta es este contorno es buenísimo no huele bien pero tampoco huele mal huele a producto natural no sé y la textura me encanta es como una textura super cremosa a la vez es densa y el aplicarlo cuando tienes la zona tan tan reseca es como un hiper alivio y tengo que deciros que me lo aplicaba por las noches y muchos días incluso también por la mañana y era una sensación de alivio increíble y luego aparte también mantiene la zona hidratada mucho tiempo es decir si lo aplicaba por la noche y lo volví a aplicar por la mañana prácticamente la hidratación era de 24 horas y la verdad es que lo recomiendo mucho y además es que cunde mucho porque esto llevo utilizándolo ya dos inviernos este tarrito y creo que me va a sobrar para el invierno que viene así que lo recomiendo muchísimo por el precio que tiene que creo que son 9 o 10 euros está genial he tenido que cambiar la posición de la cámara porque es que llevaba de rodillas como 15 minutos y estaba quedándome ahí sin sentimiento las piernas en fin continuemos bueno pues eso el tema contorno de ojos cuando lo tengo muy 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 reseco he estado utilizando esa cremita de Martina y también alternando días cuando la cosa estaba bastante bien he estado utilizando este contorno de ojo concentrado de Niott que es súper pequeñito y ya nada más que me queda un culitín pequeño pero ya os digo como he estado pasándolo realmente mal con el tema de los párpados o sea el contorno de ojos ese culito se ha quedado ahí porque lo único que he estado utilizando es el contorno de aguacate y este es como digamos que es como un serum que es bastante ligerito y ya como os digo tengo la zona tan reseca que yo en realidad con este no he notado grandes cambios así que no tengo nada a favor que decir pero tampoco en contra es decir lo aplicaba se absorbía muy rápido pero ya no sé a lo mejor no es un contorno para mí bueno y ahora viene el apartado crema tengo la hidrabón de de Garnier de noche que esta crema es una auténtica pasada me encanta porque es como aplicar agua es muy fresquita huele muy bien se absorbe súper rápido pero cuidado tienes que aplicar pequeños puntitos en las zonas principales del rostro aunque su textura engaña porque parece que te estás echando agua y parece siempre que es poco pero cuando empiezas a masajear el rostro con la crema notas que si te pasas lo has notado y la verdad es que me gusta mucho porque yo últimamente siento la piel como deshidratada y cada vez que pongo esta crema siento como que le doy un chute de hidratación al rostro y es que me encanta además es súper ligera se absorbe muy rápido pero sientes que la piel está hidratada y para las pieles que tenemos así para las chicas que tenemos la piel un poco grasita y demás este tipo de cremas que son así efecto gel o algo así van genial o sea a mi me encantan si que es verdad que durante el invierno la hidratación se me quedaba un poquito corta y he estado utilizando esta de Emma Harday que tenía que bueno como trabajaba en Maquillalia pues tuve la oportunidad de probarla es una crema facial para pieles maduras pero bueno la verdad es que me ha ido bastante bien sí que es verdad que para cuando he necesitado más hidratación me ha dado la hidratación justa y necesaria no me ha dado grasa ni nada en la piel y bueno pues estoy terminándola le queda súper poquito me ha durado prácticamente todo toda la época de frío otoño invierno y creo que para ya la voy a terminar me va a venir justa y eso estoy muy contenta me gusta mucho como huele y ya os digo para mí lo más importante es que las cremas se absorban rápido no me dejen sensación pegajosa y realmente no me den grasa pero sí que me den hidratación y esta crema ambas cremas me han dado eso y las recomiendo mucho sí que es verdad que cuando termine esta que la suelo utilizar para verano sobre todo si la termino pues antes de que acabe el verano que supongo que sí quiero probar la nueva de L'Oreal la Hydra Genius que es un como un botecito de crema en gel que me recuerda mucho a esta pero creo que incluso es un poco más efecto gel todavía y tengo ganas de probarla pero esta esta crema me encanta es os la recomiendo muchísimo y bueno ya cuando he aplicado la crema lo único que me queda son aplicar el serum yo tengo tres seros tres seros yo tengo tres seros venga Nuria yo tengo tres serum en uso y es que los voy alternando a cada día son los famosísimos además es que como los tengo en el baño están un poco trillados son estos serum de de la Mide los compré cuando llegó a la marca Maquillalia me volví loca y la verdad es que los recomiendo muchísimo sobre todo estos dos porque bueno os voy a comentar yo por ejemplo lunes me echo mis cremas todo esto es ya por la noche me echo mi crema y demás y me pongo este llega el martes me pongo este llega el miércoles y me pongo este llega el jueves y vuelvo a este así es lo que hago para que bueno para ir gastándolos y que no se pongan malos este que es el azulito es el C25 y es un serum de vitamina C yo nunca antes había utilizado la vitamina C y el primer contacto que tuve con este serum fue increíble o sea noté los resultados al día siguiente de haberlo puesto por la noche este botecito de aquí realmente no es que huelan bien pero realmente me recuerdan al olor de la cáscara de la naranja pero no es ese olor no sé es como un leve recuerdo bueno no sé para que os hagáis una idea cuando lo pones en el rostro pones algunas gotitas y lo masajeas parece como aceitoso pero en el momento que se asienta el producto se absorbe y para nada se queda la piel súper suavita no da ninguna grasa y al día siguiente de haberlo puesto por primera vez cuando me levanté tenía una piel luminosa increíble es que es que deja la piel preciosa esto lo recomiendo muchísimo de los tres es el que más recomiendo porque notas los resultados inmediatamente y sobre todo eso cuando tienes la piel así un poco más apagada y demás un poco deshidratada la vitamina C te da un chute de energía en la piel increíble y me encanta muchísimo el siguiente en el ranking que más me gusta es este que es el load molecular HA es básicamente ácido hialurónico para hidratar la piel y un poco pues este en este caso es como es un gel como un poco más denso no es líquido como el otro y también se aplica en el rostro unas gotitas y se absorbe enseguida no es nada graso ni pegajoso y y tengo que decir que yo realmente bueno lo llevo utilizando bastante tiempo pero no no sé será que ya me he acostumbrado a tener la piel como la tengo que realmente no noto diferencia pero y ya os digo que últimamente sí que tengo la piel la siento muy deshidratada así que llevo tiempo utilizándolo y si la siento deshidratada creo que no me está haciendo mucho pero bueno no sé tendré si tenéis algún producto para pieles deshidratadas me encantaría que me lo dijerais porque eso la siento deshidratada pero a la vez en mi piel sigue produciendo brillitos es decir está grasa entonces bueno pues si sabéis de algún producto para pieles deshidratadas me encantaría que me lo dejarais en los comentarios porque estoy en búsqueda de de una cremita así para pieles deshidratadas y bueno pues realmente de los tres el que os recomiendo es el anterior este no puedo decir lo mismo porque no no estoy sintiendo que me esté dando la hidratación que necesita mi piel y por último el este boster que es un pues un serum para conseguir una piel glow tiene también en sus ingredientes vitamina C pero aparte este serum lo que hace es que te aporta digamos pigmentación al rostro es decir como que te da un tonito de color a la piel según lo vas utilizando yo este lo he estado utilizando para gastarlo pero decidí dejarlo para utilizar ahora en la época de de invierno de verano perdón porque es que si me lo ponía en días alternos al final conseguía un día el tonito y lo iba perdiendo hasta que volvía a él así que ahora cuando empiece la época de calor o del verano o del sol y demás pues sí que lo quiero utilizar de continuo para pues eso tener una piel así como morenita pero es que es súper sutil y queda precioso consigues un tono precioso y aparte pues es lo que os comento te da como ese tonito así de piel tocada por el sol pero con ese ingrediente de la vitamina C que te da luminosidad y consigues una piel preciosa el olor no me gusta nada me resulta un poquín desagradable no es que sea desagradable porque no huele tampoco mal pero es que el olor tampoco es que huele a frutas de la pasión ¿entendéis? ¿no? y bueno pues eso yo lo recomiendo si realmente sois chicas que os cuesta que la piel de vuestro rostro consiga un tonito bronceado pues el serum este os lo va a ayudar si por el contrario ese no es vuestro problema yo la verdad que para eso no lo recomiendo así que bueno pues solo para ocasiones en épocas veraniegas sí que os animo a que lo compréis pero si no es el caso pues la verdad es que no y hasta aquí sería mi rutina facial de noche puntualmente también utilizo mascarillas y actualmente tengo dos en uso si no me equivoco sí tengo dos en uso y ya os digo las utilizo muy puntualmente pero por ejemplo no es una cosa que yo tenga ahí como un día a la semana tengo que utilizar esta mascarilla no me la pongo a lo mejor cuando tengo un rato libre o cuando realmente me apetece cuidarme un poco pero ni mucho menos es una vez a la semana ni nada de eso simplemente es cuando me apetece o cuando considero realmente que necesito un poco de ayuda en el rostro pues entonces utilizo las mascarillas hablaros primero de esta que es de arcillas puras es la la negra la de carbón y bueno la saco el verano pasado L'Oreal y a mi realmente la estoy ya prácticamente gastando es este formato y bueno pues a mi me queda super poquito cuando me la compré se la puse a todo el mundo en mi casa a mi madre a mi padre a mi marido a todo el mundo nos pusimos la mascarilla y la verdad es que nos gustó mucho es verdad que cuando te la retiras tienes la piel un poco rojita pero eso no os asustéis porque no es malo simplemente que la mascarilla ha hecho su efecto ha limpiado ha retirado y eso pues oye tiene sus consecuencias la piel sufre pues esa agresión de retirar la caquita de los poros y bueno que no que la piel se enrojezca un poquito no es malo si ya os produce irritación y demás sí pero si está un poco rojita no os asustéis que no es nada malo y bueno pues esta es una de las mascarillas que tengo en uso y la otra os va a gustar un montón porque es bastante especial es la Mastic Mask de Nioh también está bueno pues yo quería probar un producto en concreto de Nioh que no recuerdo ahora cuál es pero no estaba disponible y bueno desde la marca me recomendaron esta que es para los poros para minimizar los poros no es una mascarilla de tratamiento es decir no te va a ayudar a que los poros se cierren lo que hace es que el efecto es momentáneo pero oye si tienes una sesión de fotografía o demás o algún evento especial que sabes que vas a tener gente muy cerca pues a lo mejor te puede interesar el formato es este tiene como es como una goma arábica que realmente en sus ingredientes tiene la goma arábica como estáis viendo ahí pues es como una crema pastosa no huele nada bien tampoco porque bueno son productos naturales y tiene eso tiene como colas naturales la goma arábica que también es un ingrediente natural y lo que hace es que te la pones sobre todo en aquellas zonas donde tienes los poros abiertos y en este caso tienes que aplicar calor con el secador puesto de una forma suavita y demás y tienes que ir aplicando calor y la goma se va secando y lo que hace es que esa crema se introduce en los poros y al secarse se contrae que es lo que hace que como está pegada en la piel y es una goma lo que hace es que se lleva consigo el poro y hace como que lo minimiza y esto bueno pues ya os digo es momentáneo durará pues no sé un día o lo que lo uses y visualmente pues sí que es verdad que parece que cierra los poros se retira con agua caliente y ya está y la verdad es que es bastante curiosa y os la he enseñado un par de veces por las redes y os ha llamado mucho la atención así que bueno pues también me apetecía hablaros de ella porque es bastante curiosa y ya os digo no es de tratamiento pero sí que es momentáneo el resultado y yo creo que os puede interesar y está bastante bien porque bueno sus productos son naturales y para aquellas amantes de los productos veganos pues es muy interesante el producto y nada más chicas estos son los productos que ahora mismo tengo en uso para mi cuidado facial no sé qué os ha parecido os parece que son muchas cosas yo realmente estoy bastante acostumbrada ya a a estos productos que estoy utilizando y y ya os digo para mi es fundamental es posible que algún día incluso no me eche ni la crema pero ya os digo el desmaquillado y la limpieza con el jabón eso para mi es el santo creal eso no puede faltar nunca jamás en mi día es que aunque no me haya maquillado yo tengo que lavarme la cara por las noches porque eso es imprescindible para mi así que no sé contadme abajo en los comentarios que es imprescindible en vuestra rutina facial de día de noche o cuando sea y nada más que en la cajita de información os dejo todos los enlaces de mis redes sociales también los enlaces de todos estos productos que los encontraréis en mi blog y nada más que os mando un beso gigantesco muy grandísimo que justo aquí tenéis una pelotilla con mi foto para poder seguirme si aún no lo hacéis y no perderos ni un solo vídeo de mi canal y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo así que nada otro beso gigante y nos vemos muy 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 pronto chao romeo romeo venga a donde está metido ay un beso de amor romeo es muy chiquitito es muy chiquitito 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 s abu y y y y y